Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me aparte, no Antes de que salga el sol, de un acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que me agarro a nadie de la mano Hace tiempo que me envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Ni mi recambio Cuando tus ojos vi Ay, vaya locura Ni me despedí Ya no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual queda tu besito Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lo mejor serpita de tu boca Si yo estoy la patata loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte de ir a sol Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como velar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, ey, el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, del acelerador Me vayas sin freno y pierdo el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy vuelto a nacer Gracias por ver el video